Bueno amigos, aquí les quiero presentar mi dobladora de chapa, que la hice en base a varios otros modelos que estuve viendo, inclusive muchos de YouTube, y que casi ninguno de ellos me funcionó, por un motivo o por otro, el doblez no lo hacía bien, o llegaba a notar inclusive que el material que yo había utilizado, se doblaba antes de lograr la chapa, como yo esperaba. Entonces, bueno, aquí les traigo este diseño, que fue el que les quiero mostrar. Estos hierros con este tope son para fijarlos, porque yo aprovecho de fijarlos en este banco, que tengo lugares, entonces me viene muy bien poder utilizarlo y ponerlo ahí. Si tengo que llevarlo a algún lado, o prestarlo, o algún amigo que lo necesite y no tiene este lugar, bueno, esta planchuela permite insertarla en una morsa y dejarlo fijo. Les quiero contar más o menos cómo está hecho. Dos partes. La parte trasera, esta parte de acá, es un ángulo. Vamos a dar de vuelta. Ahí se ve, es un ángulo. Muy simple, de bastante grosor, el cual tiene soldados los caños, con las arandelas que hacen tope para sentar acá. Y esto es un agregado para poder tomar una morsa, nada más. De ese ángulo surgen los dos tornillos que nos van a sujetar la segunda parte. Bueno, las guisagras, que como en todos los videos van a ver cómo se colocan, pero que yo tuve que ir modificando la posición porque no lograba el doblez que yo quería. Y esta parte, de aquí, bueno, como verán, tiene esta planchuela, que es bastante, bastante gruesa, debe tener casi un centímetro. Ahora la vamos a medir. Tenía el calibre por aquí. Sí, fácilmente debe tener un centímetro, acá el calibre. Y a pesar de todo, esta planchuela es lo que les quería decir. Exactamente, 10 milímetros. 10 milímetros. Y cuando hacía el plegado, me la doblaba. Porque yo en realidad coloqué esta planchuela, porque mi intención era de que el doblez lo hiciera el canto de la planchuela. Ahora vamos a ver cómo. La idea mía, olvídense de este otro que es un ángulo. Y la idea mía era que este canto de la planchuela, el canto interior, generara el doblez. Bueno, me doblaba esa planchuela de un centímetro de espesor, me la doblaba para afuera. Así que, ¿qué hice? Le agregué otro pedazo de ángulo, igual que el que tenía abajo, de refuerzo. Luego, un pedazo de caño. Bueno, ahí sí, para poder sujetar nuestra manija, que es esta. Entonces, ahí estamos en posición para hacer el plegado. ¿Cómo se complementa esto? Bueno, un ángulo que también tuve que hacerle un refuerzo, porque si no, no me apretaba la chapa en el medio. O sea, lograba apretar en los extremos, en los dos extremos, pero no en el medio. Y un filo, si ustedes ven, de los dos cantos, este es el ancho del ángulo, a este le tuve que hacer filo, porque si no, ¿qué hacía? Todos los modelos anteriores, porque para llegar a esto, tuve que hacer no menos de dos o tres pruebas. Que ya la van a ver. La van a ver. Las pruebas que le hicimos. Anteriormente, y no funcionaron. Como decíamos, con planchuelas bastante gruesas, pero tampoco funcionaron. Entonces, ¿qué es lo que mejor me resultó? Me resultó, sacarle filo, al lado que yo voy a plegar, y generar, a su vez, este refuerzo en el medio. Esto actúa de la siguiente forma. Bueno, vamos a poner primero los pedacitos de resort. Los resortes son nada más que para favorecer el trabajo en el momento de colocar la chapa, cuando no estamos apretando. Esto está así en 30. Cuando no estamos apretando, podemos poner la chapa fácilmente. Y después, ya vienen nuestras tuercas con manija, y nada más. Bueno, ahora les quiero mostrar un poquito cómo hace el doblez, para que veamos cómo queda. y nada más. apretamos entonces, el medio no hace falta apretarlo, he visto algunas que trabajan con un regulador, también con un tornillo en el medio, no hace falta, si lo que hacemos cuando soldamos esto, si lo que hacemos cuando soldamos esto, hacemos un refuerzo en el medio, para que apretes todo parejo. Bueno, ahora van a ver cómo hace el doblez que yo les decía. Vamos a ver, porque siempre me hacía los proyectos anteriores, me hacía un doblez en cubo. Bueno, ahí se puede ver, perfectamente, el ángulo de 90 grados, cómo dobló perfectamente bien esa chapa. Bueno, muy bien, hasta la próxima.